Un conductor en estado de ebriedad volcó esta madrugada en la ruta 9 del sur. Su acompañante resultó con heridas graves. Permanece en el hospital clínico Lautaro Navarro un joven que ayer cayó al mar en Puerto Williams. Conductor que protagonizaba una carrera en plena costanera esta tarde colisionó y resultó lesionado. Mañana se efectuará la quinta oración del encuentro Celta en el Teatro Municipal de Punta Arenas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Presentan ITV Noticias, edición central. Buenas noches, feliz fin de semana. En sus pantallas la actualidad regional comienza ITV Noticias y vamos al detalle de inmediato. Un conductor esta madrugada a las 4 manejando un estado de ebriedad, otro conductor borracho, volcó a la altura del kilómetro 12 y medio de la ruta 9 sur. Su acompañante resultó con lesiones graves. Por manejar el estado de ebriedad provocando lesiones graves y sin haber obtenido licencia de conducir, fue detenido en el hospital clínico un hombre de 30 años, chofer que bajo los efectos del alcohol protagonizó un volcamiento en el kilómetro 12,5 de la ruta 9 sur de Punta Arenas, dejando a su acompañante una mujer con lesiones de carácter grave. Mira, al momento en la noche estaba seca la calzada, no hay una condición climática que pueda afectar al conductor. Sí, obviamente es un impacto de alta energía, un volcamiento debido a la deformación que mantiene este vehículo, pero obviamente también es por la pendiente que se encuentra adyacente a la calzada, obviamente que hizo que el móvil cayera con mayor velocidad. El accidente se presume tuvo su origen a las 4 de la madrugada y media hora después. Dos personas concurren al servicio de urgencia al hospital clínico, un hombre y una mujer de 40 años, ella gravemente herida, por lo que fue internada e intervenida, permaneciendo con riesgo vital. Mira, hay un margen de horario entre las 4.30 a las 5 de la mañana donde ocurrió este accidente, y Carabineros recientemente fue avistado como las 5.30 horas más o menos de la mañana. Los funcionarios de la sección de investigación de accidentes de tránsito concorrieron hasta el lugar del accidente para levantar los antecedentes que permitan establecer la dinámica de los hechos. En tanto, el conductor fue puesto a disposición de la justicia, ya que la prueba respiratoria de Alcotest confirmó que se encontraba en estado de ebriedad. Y ayer, como información de última hora, dábamos cuenta en este informativo de un accidente grave que sufrió un joven de 14 años que cayó al mar en Puerto Williams. Fue trasladado a Punta Arenas, está en el hospital clínico de la doctora Navarro, y él se llama Christopher Barría Ruiz. A las 22.45 horas de este viernes 27 de septiembre, despegó desde la loza del aeropuerto de Puerto Williams el vuelo DAP, que trasladó hasta Punta Arenas a Christopher, de 14 años, luego de que cayera al mar durante una actividad recreativa. El accidente se registró pasada las 17 horas de este viernes en un sector denominado Lauta, ubicado entre Puerto Williams y el aeropuerto. Bueno, algo lamentable, toda la comunidad educativa hoy día especialmente está abocada a tener un buen resultado en su pronóstico, ¿no es cierto? Hoy día haremos una cadena de oración, nos juntaremos, estamos citando a toda la población de Puerto Williams a acercarse al establecimiento educacional, y en el fronte realizaremos una pequeña velatón por él también y por otro docente más que también está con algunas complicaciones. El joven permaneció varios minutos sumergido, siendo auxiliado en primera instancia por sus propios amigos. Hasta Puerto Williams arribó personal paramédico del SAMU, quienes luego de evaluar el estado del joven, determinaron que debía ser trasladado a Punta Arenas. Hoy sus más cercanos se reunieron para reunir fondos. Entre varios vecinos y los amigos más cercanos de Christopher, que son los chicos que estudian con él, se formó una lluvia y idea y ahí tomamos la decisión de hacer una colecta. Aprovechando que en esa instancia se encontraban las autoridades regionales, o sea, comunales, mejor dicho, le pedimos la autorización a ellos, los que nos dieron el SIC y el día de hoy a las 10 de la mañana comenzamos con nuestra colecta. El alcalde informó que también se realizará una velatón para orar por el joven y así esperar su pronta recuperación. Para cualquier ayuda pueden depositar dinero a la cuenta en pantalla. Y esta tarde hubo un conductor que al parecer participaba en una carrera en la Costanera. Al llegar a Vicente Reyes Palazuelos colisionó por atrás a otra máquina. Tres personas resultaron lesionadas. La colisión se registró poco antes de las 17 horas en la avenida Costanera a pocos metros de calle Vicente Reyes de Punta Arenas. El chofer de este deportivo, el que lo conducía a exceso de velocidad, colisionó por alcance a este otro vehículo causando daños millonarios en la estructura. La conductora afectada dijo que todo esto pasó muy rápido y que gracias a Dios no hubo vidas que lamentar. Estoy con los nervios destrozados porque veníamos tranquilamente con mi hermana. De repente, puro pencaso, no supimos realmente cómo venían los otros autos porque los otros autos se metieron tras mío, dicen que venían dos corriendo. La verdad es que no sé cómo pasó. Doña Ana dijo que de un tiempo a la fecha había perdido el miedo de conducir por la Costanera. Sin embargo, este episodio le juega una mala pasada. Yo sabía que hace mucho tiempo que empecé a tomar miedo de andar por la Costanera, pero hoy día como tenía que, día sábado, relajado, nunca pensé que iba a suceder esto. Y venía, como le digo, venía con mi hermana la más tranquila y de repente el puro ruido. Fui en casa y mira el estado que quedó el auto. El chofer responsable de la colisión debió ser trasladado al centro asistencial. También doña Ana y su hermana, quien resultó con un rasmillón en la frente, aseguró que el cinturón de seguridad fue lo que evitó que la historia sea escrita de otra manera. Mejor vamos a otro ámbito de la información, porque mañana en el Teatro Municipal de José Boros se va a efectuar el quinto encuentro de música celta en Punta Arena. Esta vez lleva el nombre de Jaime Gutiérrez Varillas. En la Sociedad Española de Punta Arena se realizó el lanzamiento oficial del concierto, en el que se presentarán artistas locales y extranjeros, teniendo como show estelar al renombrado músico Carlos Núñez, quien es considerado como uno de los mejores gaiteros del mundo y uno de los más afamados exponentes de la música celta. Carlos es sin duda el gaitero más afamado a nivel mundial. Viene junto a Itzazo, que es una niña que toca la trisica, que es un acordeón vasco. Viene también acompañado a María Ryan, que es una violinista y cantante irlandesa. Y bueno, su grupo tradicional, que es Pancho Álvarez, que llevan 30 años tocando juntos, desde Mato Congrio, que era el primer grupo que formaron, y su hermano Esucho, que también hace las percusiones. La velada también contará con el grupo de música celta argentino, Berenus, y de Punta Arena es la banda de gaitas Araxante, la rama de baile Sociedad Española y el coral Cantares de España. Bueno, es de altísima relevancia, porque está dentro del contexto de la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Y, por cierto, en ese contexto es que es relevante. Ahora, sin prejuicio de aquello, como ya es el quinto, también ha ido ganando su propio prestigio a nivel regional, nacional y también internacional. Así que, desde esa perspectiva, nosotros como sociedad española, es muy importante que este evento haya alcanzado los ribetes que tiene en la actualidad, de tanta importancia, incluso ya a nivel internacional. El quinto encuentro celta de Punta Arenas se perfila como uno de los más destacados. Desde 2015, este espectáculo ha atraído a destacados artistas de nivel internacional, entre los que destacan músicos provenientes de Irlanda, Galicia, Escocia, Asturias, Argentina y Chile. Este año el encuentro contará con músicos con más de 25 años de trayectoria, siendo los más influyentes a nivel mundial en música celta. Y me imagino el próximo año, con el aniversario 500 del paso de Magallanes, por el estrecho que hoy lleva su nombre. Van a tirar las gaitas seguramente por la ventana. Nos separamos, llega la primera pausa comercial y cuando regresemos... Simpatizantes de Renovación Nacional, mujeres de este partido, tuvieron un encuentro. Buscan ser líderes regionales en política. Junto a grandes cambios, llegan un montón de cosas nuevas. Ven a conocer Tecno, el renovado espacio para toda la tecnología de Sánchez y Sánchez. Cientos de productos recién llegados, para volver tu vida más entretenida, fácil y cómoda. Contamos una vez más con un stock de las mejores marcas, por supuesto al mejor precio de siempre, en Sánchez y Sánchez. Somos Magallánicos. Te imaginas disfrutando de un exitoso trago con una extraordinaria vista panorámica de Punta Arenas y del majestuoso estrecho de Magallanes. Ven a vivirlo a Sky Bar. Disfruta del atardecer, el impactante amanecer y la sensación de disfrutar en este bar a más de 35 metros de altura. 50% de descuento en carta de cócteles, de domingo a jueves. Abierto de domingo a jueves, de 18 a 4 de la madrugada. Los viernes y sábados, hasta las 5. Sky Bar, en lo más alto de Punta Arenas, en el Hotel Casino Dreams. Suzuki S-Cross es el auto perfecto para descubrir miles de aventuras y disfrutar del All Grip con el nuevo Suzuki S-Cross. Con tu S-Cross, solo faltará definir a dónde será la próxima aventura, porque si juntamos All Grip y tu espíritu Way of Life, no habrá lugares inalcanzados en esto. Recasur, comprometidos con la Patagonia. Respalde garantiza Recasur Terco Center. ¡Papá, papá! ¡Mira lo que encontré! ¿A ver? ¡Allí hay mucho más! ¿Se pueden comer? ¡No, hija! Primero tienes que saber si tienen marea roja. ¿Qué es eso? Es una toxina que contamina a los mariscos en el mar. ¿Y se mueren? O sea, a los mariscos no les pasa nada. Pero si te los comes, te puedes morir. ¿Y cómo no sabes si tiene marea roja? Primero tienes que saber si esta playa está abierta para sacar mariscos. Y segundo, siempre llevar el producto a analizar a los laboratorios de salud, porque es la única forma de saber si tienen marea roja o no. ¿Y recién ahí me lo puedo comer? ¡Claro! Siempre que esté... ¡Sí, marea roja! Este es un mensaje de la Seremi de Salud de Magallanes. Atención, Punta Arenas. Llega la obra más exitosa de este 2019. ¡Viejas de mierda! ¡Miércoles 2 de octubre! ¿Casino Dreams lo montaremos? A las 20.30. ¡Viejas de mierda! ¡No se la mierdan! Este miércoles 2 de octubre a las 20.30 horas en Casino Dreams. A ver, vamos a seguir informando de inmediato. Una funcionaria de carabineros que estaba fuera de servicio, o sea, como le llaman ellos, Franco, detuvo a un sujeto que habría participado en la madrugada cerca de las 4, 4 y media, en un robo con violencia en el sector céntrico. Esto ocurrió en Armando Sangüesa, Líbano, con Federico Razzuriz Echauren. La madrugada de este sábado, una funcionaria de carabineros que se encontraba de Franco permitió la detención de un sujeto en el centro de Punta Arenas. El hecho se registró alrededor de las 4 de la madrugada en Armando Sangüesa y Calle Razzuriz, lugar por el cual pasaba al cabo primero Karin Gómez, en su vehículo particular, acompañada de otras dos personas. Ella se percató de una aparente pelea en la vía pública, por lo cual decidió intervenir, instante en que una persona se le acercó y le dice que había sido asaltado por cuatro sujetos. En ese instante, la oficial se identifica y procede a la detención del sospechoso, pidiendo colaboración a la central de comunicaciones, pudiendo ser auxiliada por más carabineros que concurrieron al lugar. El sujeto fue identificado como José Fuentes Paredes, y hoy fue formalizado por el delito de robo con violencia. Y en los salones del hotel Casero Drin se realizó un encuentro para mujeres del Partido Renovación Nacional. Se le está dando instrucción, formación, para que sean líderes regionales en materia de política. La Cámara de Diputados aprobó durante la semana pasada el proyecto que amplía la Ley de Cuotas para la participación femenina en las próximas cuatro elecciones de concejales desde el próximo año y las próximas cuatro elecciones del Consejo Regional, a contar desde el 2021, despachándolo en segundo trámite en el Senado. Es por ello que un grupo de mujeres de Renovación Nacional se reunieron para establecer algunos conceptos de liderazgo y ser parte de la política con mayor participación. Hoy en día, como bien sabemos, existe una ley de cuotas, por lo tanto, mi partido se ha dado cuenta de que es necesario potenciar y preparar a las mujeres que habitan en la región para que sean unas muy buenas candidatas en las próximas elecciones y es por eso que estamos ahora en este seminario para poder nutrirlas, entregarles información, la bajada de gobierno, la bajada del partido y también un poco la bajada que cumple la mujer y el rol de la mujer en la política. Estamos potenciando y vinimos acá a discutir sobre un proyecto de ley que quiere potenciar la participación de las mujeres en política en los cargos de nivel regional y municipal, un poco emulando lo que se está dando hoy día en el Congreso donde sí se está incentivando la participación a través de una ley de cuotas y que mejoró mucho la representación femenina en el Congreso en las últimas elecciones. El proyecto de cuotas define que ni candidatos ni candidatas podrán superar el 60% de las postulaciones declaradas y aceptadas por el servicio electoral para ocupar cargos en el Consejo Municipal o en el Consejo Regional. La iniciativa ahora debe ser vista por la Cámara Alta y establece además un incentivo a la participación femenina. La idea es contarle un poco ahora que acá sale el nuevo presupuesto que sube alrededor de un 6, un 7% de lo que había sido con anterioridad y contarle un poco cuál es el trabajo que se está haciendo y que no nos olvidemos que todo lo que no se comunica no existe y por lo tanto que contamos con cada uno de los militantes de Renovación Nacional para que traten de apoyar y estén informando a la comunidad respecto a las reformas que se están haciendo y también respecto al trabajo que hace el gobierno en general. La iniciativa quedó registrada solo para concejales y consejeros regionales mientras que para el caso de los gobernadores y municipios no aplicará la cuota. Y ayer en el matinal de nuestro canal o en la mañana en familia el diputado Karim Bianca Retamales anunció que hubiera un encuentro de trabajadores de la empresa Vía Austral, la de los buses de locomoción colectiva y que se iba a votar la huelga por parte de ellos. Se hizo el encuentro pero no se aprobó la huelga, no hay huelga. Establemente, bueno, se está llegando ya a una condición extrema, los trabajadores estaban pensando en hacer una huelga que eso se votaría el día sábado. Hicimos un llamado al ministerio para decirle, mire, esto va a pasar, acá la voluntad es que continúen funcionando. Esta fue la declaración que molestó a los representantes del gremio de transporte público. Las declaraciones del diputado radical en el matinal de una mañana en familia causaron el rechazo de inmediato del gremio de Vía Austral y les mintieron que este sábado se vaya a votar para una eventual paralización. Ellos aseguran que lo que menos quieren es dejar sin servicio a la comunidad. Es de mentir como sindicato. Hoy día salió una comunicación de parte del señor Carim Bianchi de que nosotros estábamos hoy día, el sábado nos juntábamos a hacer una reunión para ver el tema de un paro, una huelga, que evidentemente eso no es realidad. Nosotros nunca hemos pensado ni siquiera en ver ese tema. Siempre estamos viendo la posibilidad de hablar con la autoridad porque eso ha sido lo que siempre hemos llevado como norte nosotros para solucionar este tema que para nosotros es muy importante y tener la continuidad, digamos, de los trabajadores. Por el lado nuestro no se ha llamado a una reunión para ni un paro, para ni una huelga. Esta directiva no ni ha pensado en una huelga en este sábado de que dicen que dijo el diputado, el señor Carim Bianchi, con mucho respeto por él porque es harto que nos ha ayudado igual, pero no sé quién le habrá entregado esta información de que el sábado iba a haber una votación a huelga. El presidente del sindicato también descartó que el diputado conversara con el otro sindicato de la empresa. ¿No existe la posibilidad de que él haya hablado con el otro sindicato, por ejemplo? No creo, es muy difícil porque yo en realidad también seguimos nosotros conversando, digamos, con el presidente del otro sindicato. En el otro sindicato también hemos tenido unos acercamientos y hemos comprobado que eso no es así, así que no sé de dónde habrá sacado esta información, pero para la población es importante asegurarle que en ningún momento se va a hacer el paro. Los pocos buses que quieran van a seguir seguramente trabajando. Este sábado el sindicato se reunió, pero no para definir una huelga, sino que para estudiar cómo se realizará el traspaso de una administración a otra. Ahí dijo una frase para tomar en cuenta. Los pocos buses que quedan. El alcalde de Punta Arenas y la directora regional de Cernatur presentaron lo que se ha dado en un pasaporte especial para turistas. ¿Qué consiste cada vez que se ingresa por parte de los visitantes a un lugar de atracción en la región de Magallanes y le colocan un timbre, lo que permanece por vida en el poder del visitante? No es un pasaporte que sirva para identificar a las personas fuera de su país. Es un pasaporte que se entregará de forma gratuita a los turistas que visiten Punta Arenas. En él podrán encontrar los destinos turísticos más importantes y frecuentes de la ciudad y en cada visita a los lugares recibirán un timbre que certificará que estuvo allí. Este es un tema compartido, donde el turista va a tener que ir a estos lugares finalmente para tener el timbre como un pasaporte y esto créeme que no se va a votar. Esto no es algo nuevo, está en muchas ciudades del mundo, pero en nuestra ciudad no, y en nuestro país tampoco. Por eso que era importante tener este pasaporte que va a ser distribuido a los turistas que vengan a nuestra ciudad. Pero queremos dar las gracias a Senatur, que ha financiado esta primera vuelta con estos miles de pasaportes que van a estar a disposición de los turistas que nos vengan a visitar. Los primeros mil pasaportes fueron financiados por Senatur y esperan que con la colaboración de agencias de turismos y empresas hoteleras este pueda ser entregado a los visitantes. Estamos muy orgullosos de haber participado junto a la Municipalidad de Punta Arenas en esta iniciativa y concordamos con el alcalde. Esto es un recuerdo, la gente no lo va a desechar. Y nosotros como Servicio Nacional de Turismo estamos trabajando también en el turismo responsable, en un turismo más consciente, donde nos hagamos cargos también del cuidado de nuestra región, del medio ambiente. Hay 5 mil pasaportes disponibles y estos serán distribuidos incluso en los puntos de recepción de pasajeros, terminales aéreos, de buses e incluso puertos. El alcalde dijo que también estará disponible en la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas. Y la Policía de Investigación está invitando a su tradicional prueba atlética. La Policía se va a realizar el 6 de octubre, la alargada frente a su cuartel ahí en el rasuriz. La Policía de Investigación celebrará su 86 aniversario con una corrida en Punta Arenas el domingo 6 de octubre a las 10 de la mañana. El año pasado cerca de mil personas participaron en este evento deportivo y para esta nueva versión ya van más de mil personas inscritas. El desafío consta de dos circuitos, uno recreativo de 2,5 kilómetros y uno competitivo de 5 kilómetros. En este último se reconocerán a los tres primeros lugares de cada categoría. La alargada será a las 10 horas en el frontis del complejo policial ubicado en calle Rasuriz 977. Esperamos superar la cantidad de integrantes que formó parte de esta hermosa actividad con más de mil participantes el año pasado. Es una actividad gratuita y que tiene por objetivo fomentar el deporte, la vida sana, la vida en familia y por supuesto celebrar nuestro 86 aniversario junto a la comunidad magallánica. Las inscripciones son gratuitas y se realizarán de manera online en el sitio www.wellcube.com donde se deberá elegir la corrida PDI 86 aniversario. Las personas que se hayan inscrito deberán retirar su número de corredor entre las 8 de la mañana y las 9 y 15 horas en el mismo día del evento en el frontis del complejo policial de Punta Arenas. Además se entregarán 1300 poleras hasta agotar stock. Antes de la alargada habrá baile entretenido y al finalizar ambos circuitos habrá hidratación y colación para los corredores y la premiación del circuito 5 kilómetros. Reiteremos el 6, domingo 6 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Ahora nos vamos a una nueva pausa comercial y después tenemos lectura al evangelio como cada día sábado. Junto a grandes cambios llegan un montón de cosas nuevas. Ven a conocer Tecno, el renovado espacio para toda la tecnología de Sánchez y Sánchez. Cientos de productos recién llegados para volver tu vida más entretenida, fácil y cómoda. Contamos una vez más con un stock de las mejores marcas, por supuesto al mejor precio de siempre, en Sánchez y Sánchez. Somos Magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpéndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Suzuki S-Cross es el auto perfecto para descubrir miles de aventuras y disfrutar del All Grip con el nuevo Suzuki S-Cross. Con tu S-Cross solo faltará definir a dónde será la próxima aventura. Porque si juntamos All Grip y tu espíritu Way of Life, no habrá lugares inalcanzados en eso. Recasur, comprometidos con la Patagonia. Respalde garantiza Recasur Terco Center Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. Salvar a un ser humano depende de otros seres humanos. Es por eso que para nosotros no existen los imposibles. Aquí todos son bienvenidos. Trigésima segunda jornada por la rehabilitación en Magallanes. Unidos sin fronteras. Estuvieron ustedes en el plano general. Está con nosotros quien representa la Iglesia Católica y cada sábado da lectura al Evangelio. Hace la reflexión religiosa. Héctor Elías Hoyas. Hola Héctor. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Amores televidentes, estimadas amigas, amigos, hermanas y hermanos, en Cristo paz y bien para cada uno de ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Amigas, amigos, hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy continúa en los criterios de Dios, ante el uso de los bienes de la tierra y, por tanto, el problema de que en el mundo haya ricos y pobres. Jesús no tiene complejos para tratar este aspecto complicado. El rico es el que vive ciego, sin compasión, sin que se conmueva, no ve al pobre, porque la tranquilidad que le dan sus bienes es como una venda sobre sus ojos y no puede darse cuenta del abismo que los separa del sufrimiento. El rico es quien ha construido en la tierra el abismo que eternamente los separa. Muchas personas dicen que el Evangelio y la Iglesia que lo anuncia están obsoletos y no tienen nada que ver con los tiempos que corren. Sin embargo, fíjense ustedes, si leemos con detenimiento el Evangelio, nos daremos cuenta que sigue siendo actualidad. ¿Y esto por qué? Porque vivimos en una sociedad individualista, que cierra los ojos ante la realidad que nos rodea. En Chile vivimos este abismo que separa a quienes viven en la abundancia y a los que sufren todo tipo de carencias y que están en las poblaciones dominadas por la droga o la violencia. También son los adultos mayores con pensiones miserables o los niños vulnerables también, maltratados y sin hogar. De cerca también está una sociedad que aplaude los supuestos éxitos económicos que para muchos son migajas. El llamado a la conversión que hace Jesús es para todos, sin excepción, para que seamos una iglesia que tiene en su centro al pobre. Estimadas amigas, estimados amigos, esto que hoy día podemos reflexionar brevemente, pero que también nos lleva a lo que es la realidad, lo podemos también analizar cada uno en su lugar, en su puesto. Se inició la festividad de San Francisco de Asís el 25 de septiembre y durará hasta el 3 de octubre, con la novena que se lleva a efecto a las 20 horas. Mañana domingo a las 4 de la tarde, bendición de las mascotas, como es tradicional ya en esta festividad. El viernes 4 de octubre, día de San Francisco, a las 20 horas será la Eucaristía solemne. Esto se realizará en la capilla que lleva el mismo nombre, Francisco de Asís, en calle Alcalde Cusano y 834, en la población Carlos Ibáñez. Y por último, también mañana domingo, el último domingo de septiembre, la iglesia celebra el día de oración por Chile, pues tenemos la certeza de que un país que quiere ser una patria justa y buena, para todos no se construye sin oración. En este día, oramos poniéndonos bajo la protección de Nuestra Señora del Carmen, Madre de Chile, expresando nuestra gratitud al Señor por su presencia en la compleja vida de nuestro país, expresar nuestro compromiso para seguir abriendo los caminos, los caminos del Evangelio en la vida de nuestro pueblo, y expresar también nuestra oración para construir con Él un país donde haya pan, respeto y alegría para todos. Mañana entonces, a las 11.30 horas, nos podremos reunir, Dios mediante, en la Plaza Muñoz Gamero, y allí nos encontramos. Muchas gracias, muy buenas noches, si Dios quiere, hasta el próximo sábado. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Héctor, muchas gracias. Muy bien. Héctor Ollarzo Sánchez, como cada sábado en las noticias de ITV Patagonia. Nos separamos y nos despedimos un cuanto, en un minuto o medio más. Junto a grandes cambios, llegan un montón de cosas nuevas. Ven a conocer Tecno, el renovado espacio para toda la tecnología, de Sánchez y Sánchez. Cientos de productos recién llegados, para volver tu vida más entretenida, fácil y cómoda. Contamos una vez más, con un stock de las mejores marcas, por supuesto al mejor precio de siempre, en Sánchez y Sánchez. Somos Magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos, de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpéndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Te invitamos a conocer nuestro remodelado local, Cross Sur 18 de septiembre. El especialista en materiales eléctricos de punta arenas, estacionamiento privado, amplios espacios y el mejor mix en productos industriales y domiciliarios, enchufes, interruptores, ampolletas, molduras, focos, cables, tuberías y mucho más. Acompañado de un profesional equipo de ventas que le ayudarán con asesoría a sus requerimientos técnicos. Te invitamos a visitarnos a nuestro local eléctrico Cross Sur, ubicado en Blanco Ancalada, 0399, barrio 18 de septiembre. ¡Cuídate de la marea roja! Siempre debemos actuar con responsabilidad al consumir mariscos. Como lo hacemos, es muy fácil. Extrae mariscos solo de zonas abiertas o autorizadas. Compre estos productos solo en locales establecidos. Exige siempre el certificado de análisis del laboratorio de la Seremi de Salud. Este es un mensaje de la Seremi de Salud de Magallanes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos, nos despedimos justo a las 10 de la noche por haberse informado con nosotros. Muchas gracias. Ah, les recuerdo, faltan solo 21 días para la recaudación final de la jornada por la rehabilitación. 740 millones de pesos es la meta este año. Ahora Génesis Daniela Carrasco nos va a entregar los datos del tiempo y después con Víctor Lou Goyers, un tiempo de nostalgia. Mañana, espero en recontarme con ustedes a las 21 horas, 25 minutos. Buenas noches. Nos vamos a ir, eso sí, con estas imágenes porque ya les contaba que se empezó a entregar un pasaporte para turistas. En el documento los visitantes van a registrar sus ingresos a cada lugar de interés mediante un timbre que va a quedar en su poder para toda la vida. Los primeros mil pasaportes fueron financiados por el Servicio de Turismo. Hay 5 mil disponibles y serán distribuidos, por ejemplo, en aeropuertos, terminales de buses, puertos y estarán disponibles en la oficina de turismo de la Municipalidad de Punta Arenas en Plaza Benjamín Muñoz Gamero. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. DREAMS, hotel, casino y spa. Presentaron ITV Noticias, edición central. Gracias. 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 Gracias.